Muy buenos días, bienvenidos a NotiLobos. Mi nombre es Lupita Estrada y seré quien nos acompaña en las noticias del día de hoy. Descubre a la NASA agua en la luna. Fallece el astrofútbol Diego Armando Maradona. Y hablaremos sobre las plantas medicinales. Estas notas y muchas más aquí en NotiLobos. Aunque usted no lo crea, la NASA confirma que hay agua en la luna. Esta es una nota de Daniel Adolken. El hallazgo fue anunciado a través de una teleconferencia transmitida en vivo por medio del canal de YouTube de la NASA. Esto se logró debido a SOFIA, el cual es un proyecto conjunto de una agencia espacial estadounidense y un centro espacial alemán. De acuerdo con la información publicada, este sigue el primer paso para crear una colonia en la luna y próximamente en Marte. Esto gracias a un proyecto que está desarrollando la NASA llamado Artemis. Esto con el objetivo de enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie de la luna en 2024. Una de las tradiciones culturales más arraigadas en nuestro país es la que se festeja el 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos. Acompáñenme a ver este reportaje acerca de esta mexicanísima tradición. El Día de Muertos es una celebración que tiene lugar el día 2 de noviembre de cada año. El Día de Muertos es considerado una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura mexicana, en la cual se honra la memoria a los difuntos mediante ofrendas, altares y comida. La UNESCO declaró esta celebración como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad en 2008. Para algunos es una fecha triste donde recuerdan la falta que les hacen sus seres queridos, pero en otras partes del mundo como en México, este día es una fiesta. Las personas, en lugar de ser tristes, organizan fiestas para celebrar a sus difuntos. Esos días, México se llena de color. Pese a lo tétrico de su nombre, se ha convertido en una celebración que recuerda con alegría y gozo, honrando a todos los que ya no están. La creencia popular consiste en que, durante este día, las almas de los fallecidos regresan a la vida donde las esperan sus familiares con un ritual de veneración. Como ya lo mencioné antes, homenajeando a estos con su comida favorita y su bebida, e incluso con juguetes en el caso de que se den los. Durante estos días, los cementerios se convierten en los lugares más transitados e iluminados de México. El llamativo y colorido desfile que recorre cada año las calles de nuestro país. Dicha actividad atrae alrededor de 4 millones de visitantes al país, una cifra turística que beneficia muy positivamente a nuestra economía. Sabemos que la Catrina es la famosa imagen de estos alegríos desfiles, donde también destacan las carrozas magnetas e inflables. Y como cada año, diferentes marcas se encargan de hacer un concurso para premiar la mejor representación de esta icónica imagen y este año no será la excepción. Al regresar, fallece Diego Armando Maradona. ¡Suscríbete al canal! Dicen que no hay mejor cultura que la que nos transmite nuestra madre naturaleza. Es por eso que el día de hoy hablaremos de algunas plantas benéficas para nuestra salud. Esta, una nota de Janet Estefanía. Plantas medicinales. Una tradición ancestral. Una alternativa natural para el cuidado de la salud. En México, el uso de las hierbas con propiedades curativas es muy antiguo y hasta nuestros días se ha convertido en una práctica común. A continuación, hablaremos de 6 plantas medicinales conocidas y utilizadas por la población mexicana. Mismas que han sido recomendadas para tratar enfermedades como la diabetes, así como quemaduras, heridas y problemas estomacales, entre otros. La árnica es utilizada para tratar cuadros inflamatorios, así como para el tratamiento de contusiones, esguinces, problemas reumáticos, heridas, hematomas y dolor. La presentación de ácidos grasos en el aceite de la árnica favorece la penetración a través de la piel de los compuestos bioactivos y antiinflamatorios. Se ha demostrado que esta planta activa células del sistema inmune, incluidos los neutrófilos, células que atacan bacterias dañinas. La hierbabuena es la especie más común y popular por sus características de aroma. Esta planta es utilizada en diversos alimentos y para dar sabor a productos industriales, incluyendo refrescantes para aliento, antisépticos, enjuagues bucales y pasta de dientes. Por sus propiedades medicinales es utilizada en el tratamiento de náuseas, vómito y desórdenes gastrointestinales. La manzanilla es una de las plantas medicinales más antiguas conocidas. Sus infusiones se utilizan para tratar padecimientos como la fiebre, la inflamación, los espasmos musculares, desórdenes menstruales, insomnio, úlceras, heridas, desórdenes gastrointestinales, dolor reumático y hemorroides. El aceite que se extrae es usado en cosméticos y aromaterapia. El epazote es una planta aromática con el tallo usualmente postrado, olor fuerte y de aproximadamente 40 centímetros de altura. Los tés de las hojas, raíces e inflorescencias de esta planta se utilizan de forma moderna para estimular el flujo sanguíneo o eliminar parásitos, ya que en grandes cantidades puede causar daños a la salud. Es importante tomar en cuenta que antes de utilizar cualquier planta medicinal para tratar algún padecimiento, sobre todo aquellos que son de alto riesgo, se sugiere primero consultar con un médico, ya que no se recomienda sustituir un tratamiento prescrito por un remedio casero. Y ahora vamos a los deportes con nuestra compañera Daniela Adolquer. Hola amigos de NotiLobos, soy Daniela Adolquer y a partir de este momento le llevaré las noticias más relevantes del mundo de los deportes. Fallece el ícono futbolístico Diego Maradona, causa revuelo la apertura de Estadio Acrón en Jalisco y también piloto ganador con futuro incierto. Comenzamos. El ícono argentino Diego Armando Maradona falleció el pasado miércoles 25 de noviembre mientras dormía. Se realizó una autopsia al cuerpo del exfotbolista de 60 años, la cual arroja que aparentemente fue un paro cardiorrespiratorio. Después de los disturbios formados por personas en la multitud para pasar a despedirse de su ídolo en la Casa Rosada de Argentina, la familia de Maradona decidió suspender el velatorio y el cuerpo del más amado fue trasladado vía terrestre a ser sepultado. Esta noticia conmocionó a fanáticos alrededor del mundo, quienes han decidido rendirlo homenaje de diferentes maneras, desde textos por las redes sociales hasta ilustraciones en las calles de diferentes ciudades. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha dado la autorización para la apertura del Estadio Crom para el próximo partido Chivas de Guadalajara contra América. En la disputa por los cuartos de final de la Liga Mexicana, con la ocupación del 15%, es decir, más de 6.000 personas. Ante esta decisión, los ciudadanos se han vuelto en indignación debido a la toma de esta decisión en plena pandemia mundial, después de que hace apenas algunas semanas se había tomado la decisión de volver a tener un cierre comercial por el auge de la segunda oleada del COVID-19. Alfaro se escuda explicando que es para aprender a vivir con una nueva normalidad, mientras que él, el presidente de la República, López Obrador, ha preferido no opinar al respecto. Sergio Echeco Pérez logró obtener el segundo lugar en el Gran Premio de Turquía, pero su futuro es incierto en las carreras automovilísticas, ya que aún no ha firmado ningún contrato o acuerdo con ninguna escudería para la próxima temporada. Sergio asegura que si llegase a retirarse ahora, puede hacerlo en paz, pues está orgulloso de lo que ha logrado hasta ahora y del desempeño y capacidad que ha podido demostrar. Ross Brown, director de Fórmula 1, asegura que sería una lástima que se dejara ir a uno de los jugadores, mejores conductores de la actualidad por falta de equipo y que sería una gran pérdida a nivel competitivo. Gracias por acompañarnos hoy con los deportes, mi nombre es Daniel Adolker y volvemos con mi compañera Lupita Estrada al estudio. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo pasar la tarde de mejor manera? En la Bebapizza tenemos para ti una variedad de productos para tener tu corazón contento. Disfruta de cualquiera de nuestras especialidades y tamaños o de cualquiera de nuestros snacks como alitas, papas, gajo, a la francesa, aros de cebolla o espagueti. Orden a 6191-331155 o envíenos un mensaje por WhatsApp a 6192-223076. Estamos ubicados en Avenida Bicentenario número 6, Colonia Francisco Villa. Somos la Bebapizza, la pizza del puerto. Y el Grammy fue para Natalia Lapurcade. Esta nota y muchísimas más en la esperadísima sección de espectáculos con nuestra compañera Janeth Estefanía, la mujer que se habla de tú con las estrellas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NotiLobos, yo soy Janeth Estefanía con la más sobresaliente del mundo de los espectáculos. Natalia Lapurcade se impone el reggaetón en los Latin Grammy 2020. The Noach Huerta sería el próximo villano en Black Panther 2 y además preparan películas sobre José Hernández, segundo mexicano en ir al espacio. Un año después de que Rosalía hizo historia como la primera solista femenina en llevarse el máximo galardón en los Latin Grammy en 13 años, Natalia Lapurcade siguió sus pasos y triunfó en la gala del 2020. La cantautora mexicana ganó el premio al álbum del año, una categoría dominada por Los Hombres de Jueves por la Noche por Un Canto Vol. 1. En total recibió tres galardones empatando con Carlos Vives y Rosalía, al llevarse también Mejor Canción Alternativa por Encantos con Ilé y Mejor Canción Regional Mexicana por Mi Región. Pero no estuvo presente en la ceremonia que se transmitió en vivo por Univisión desde la America Airlines Arena de Miami e incluso en numerosas actuaciones, muchas de ellas pregrabadas debido a la pandemia del coronavirus. Nuevo público en vivo en la alfombra roja y algunos músicos de orquesta y bailarines usaron tapabocas en el escenario. Netflix prepara una película muy especial para los mexicanos. Se trata de Amelia Mice Away, cinta que trata sobre la vida del astronauta José Hernández, el segundo mexicano en viajar al espacio en una misión de la NASA. Y no solo eso, la directora de la película será Alejandra Márquez Abella, que nos conquistó con su cinta de 2019, Las Niñas Bien. Eso está pasando, escribió la escritora en su cuenta de Twitter confirmando el anuncio sobre su cercanía al proyecto. La historia está basada en el libro autobiográfico Reaching for the Stars. José Hernández nació en California, sus padres son mexicanos y viajaba con ellos al país cuando se terminaba la temporada de trabajo en el campo. Hernández murió en Twitter diciendo que si el papel de su esposa lo hacía la actriz Alma Hayek, él audicionaría para hacer el de sí mismo. El primer mexicano en viajar al espacio fue Rodolfo Neri, vela en 1985. La hazaña la repitió Hernández en 2019 cuando la NASA lo eligió para una misión de 13 días. Sin duda, una de las películas más esperadas del universo Marvel es la segunda parte de Black Panther. Y ahora la esperamos con aún más ganas, pues parece que el mexicano Tenoch Huerta formará parte de la filmación como uno de los villanos de la película, de acuerdo con el The Hollywood Reporter. Tenoch Huerta es conocido internacionalmente por su participación en la primera temporada de la serie de Netflix, Narcos México, y por actuar en películas como Güeros y Días de Gracia. La película comenzará a filmar en junio de 2021 y el estreno estará planeado para el año 2022. Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de la cinta original, no se ha dicho nada sobre quién tomará su lugar. Estos fueron los espectáculos de Notilobos. Yo soy Ana Estefanía y volvemos al estudio con Lupita Estrada. Esto es cierto por el día de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en la edición más de Notilobos. Se despide Lupita Estrada. Tomen sus precauciones y nos vemos en nuestra siguiente edición. Hasta luego. Notilobos. 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 Gracias por ver el video.